Hola, buen día. Esto es desde la redacción de tiempo.com.mx. Mi nombre es Miguel Fierro y le diremos las noticias más importantes para que usted esté bien informado. La noche de ayer, sujetos con armas dispararon contra tres hombres, dejaron a dos sin vidas de ellos en calles de la colonia Granjas, al norte de la ciudad de Chihuahua. Más tarde, la tercera víctima falleció en el hospital. Los hechos ocurrieron en la calle Nogal y Velázquez de León, donde sujetos a bordo de un vehículo negro llegaron al sitio y dispararon en contra de las víctimas en el interior de un domicilio. En el sitio quedaron por lo menos 20 casquillos percutidos de los calibres .223, estos que utilizan las armas AR-15 y también del calibre .40, de acuerdo con los primeros reportes. En otra información, el delegado del PRI en Chihuahua, Fernando Moreno Peña, dejará esta entidad y ahora se va a desempeñar en el mismo cargo, pero en el estado de Veracruz. Fue el presidente del PRI de Chihuahua, Omar Bazán Flores, quien indicó que Fernando Moreno Peña ahora será el delegado del SENA en el estado de Veracruz, por invitación del precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curivella. Bazán Flores indicó que tanto el dirigente nacional del PRI como el ahora precandidato a la presidencia de la República decidieron enviar a Moreno a Veracruz, reconociendo su desempeño y su labor al frente del PRI en Chihuahua. Chihuahua. Mire, usted se va a sorprender con la siguiente noticia. El mejor hotel del mundo se encuentra en México. Se trata del Hotel Chablé Resort & Spa, el cual recibió el premio internacional Prix Versailles como el mejor del mundo. Este se ubica en Chocholá, Yucatán. El premio Prix Versailles es otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, quienes reconocieron al Hotel Mexicano por su unión entre la cultura maya y las grandes casas coloniales. El Chablé Resort fue creado por los mexicanos Jorge Borja y Paulina Morán. Cuenta con 38 suites dentro de la serie. Esto fue desde la redacción de tiempo.com.mx con lo más actual, lo más importante y algo interesante. Yo soy Miguel Fierro, síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.